Somos un laboratorio clínico que realizamos pruebas de sangre, orina y heces. Tenemos disponible para el mismo día pruebas de certificado de matrimonio. Nuestra prioridad es la comodidad y el trato al paciente. Visítanos y conoce más de nuestros servicios. Realizamos pruebas de rutina, así como de pruebas de dopaje, entre otros. Si no puedes venir, nosotros vamos a tu hogar o trabajo por cita previa. 787-786-4589 Laboratorio Clínico Dimatos Laboratorio Clínico Dimatos